Trinity Este es un juego de estrategia strata para dos jugadores creado por Ankur y Kaila Gupta en el 2019 En este juego se puede ejercitar la experiencia táctica y las habilidades de reconocimiento de patrones para capturar las fichas de los oponentes o del oponente Los jugadores tienen 5 tokens cada uno y pueden colocar un token, mover un token o colocar un espacio muerto en el tablero Cuando hablamos de que tienen 5 tokens serían 5 fichas como estas de acá Ustedes saben que yo las hago galletitas de madera También consta el juego de 4 espacios muertos y un tablero hexagonal de 19 hexágonos en forma de panal Este es el tablero de juego, Trinity ¿Cuál es el objetivo de este juego? Es capturar 3 tokens del oponente ¿Cómo se logra esto? Colocando estratégicamente o moviendo sus propios tokens En un turno se puede colocar un token en cualquier espacio abierto Se puede mover un token colocado dentro del tablero a un espacio en cualquier dirección Siempre y cuando no haya un camino restringido O también se puede colocar un mosaico de espacio muerto en cualquier espacio abierto En el anillo exterior, que sería este Entonces cuando un jugador tiene 3 opciones de jugar en su turno O puede colocar una ficha en un espacio O puede mover una ficha que está ya dentro del tablero a un espacio abierto Y que no tenga un área restringida para su movimiento O puede ingresar un espacio muerto si ya le pertenece ese espacio Cuando hablo si ya le pertenece ese espacio Es porque cuando se captura una ficha del oponente Se le entrega un espacio muerto Para que él tenga la opción de colocarlo en cualquier celda exterior O del anillo exterior del tablero Ese sería un movimiento en caso de que le toque un turno Y que ya le hayan capturado una de sus fichas La restricción de movimientos Un token no puede moverse a través de un borde hexadecimal Que conecta hexágonos adyacentes Ocupados por token opuestos Por decir algo Aquí tenemos Digamos Estos token así Y le toca jugar al jugador de los tokens oscuros Entonces este movimiento no lo puede hacer él hacia acá Él debe moverse o bien sea hacia acá O debe moverse hacia acá O debe moverse hacia acá O en su defecto ingresar uno de sus tokens a cualquier espacio Que esté desocupado Entonces acá no puede moverse él No puede moverse él porque está restringido por estos dos tokens Las capturas Se captura un token Y se elimina el juego Cuando una ficha opuesta restringe completamente su movimiento Si el movimiento de un token está restringido debido a otro token del mismo color Solo se captura si ese otro token no tiene un movimiento legal Me explico Digamos Le toca jugar al jugador de las fichas claras El jugador de las fichas claras hace este movimiento Con ese movimiento está restringiendo el movimiento del jugador De este token del oponente Pero allí se captura solo si él no tiene movimiento con el otro token Con el token propio Entonces él como tiene aquí un movimiento Él puede hacer esto Y allí todavía no está Todavía no está capturado Porque esta ficha o este token no puede moverse acá Porque ya está aquí restringiendo el movimiento de este token Pero este sí tiene movimiento después acá Si este jugador no hubiera jugado acá Si no hubiera jugado acá Entonces aquí Sí podría entrar este token a este espacio Y restringir el movimiento de este token Y eliminarlo del tablero Lo capturaría Esa sería una forma de capturar También dicen que un token que se coloca en un espacio Donde por ejemplo aquí se retiró esta ficha Se retiró esta ficha Y acá es capturada por el jugador de las fichas claras Entonces juega el jugador de las fichas oscuras Y él está como se dice ido del juego Y viene y coloca esta ficha acá Por error la coloca acá Entonces allí se está auto eliminando Porque tampoco tiene movimientos Entonces también podría ser capturada por el jugador de las fichas claras Entonces en el momento en que hubo la primera captura Digamos aquí Se le entrega una ficha O una baldosa de espacio muerto Al jugador de las fichas negras Entonces el jugador de las fichas negras allí Tiene tres opciones de jugar Que es O mueve Su ficha que ya está en el tablero O ingresa a una ficha Cualquier espacio Vacio del tablero O ingresa El espacio muerto A cualquiera Celda vacía Que esté en el anillo exterior Del tablero El anillo exterior es este que hay acá ¿Sí? Podría colocarla acá, 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 acá En cualquiera de estas celdas Entonces Esa sería La forma de jugar también Bueno Ya Les estoy adelantando Lo que se trata En los espacios muertos Entonces El espacio muerto Dice que Un jugador Es recompensado Con un espacio muerto Cuando se captura su toque Esta baldosa Se puede colocar En un espacio En el anillo Más externo Del tablero Cuando se coloca Una ficha de estas O una baldosa de estas Dentro del tablero O sea En el anillo Externo del tablero Pues este va a cambiar De forma ¿No? Porque ya si se coloca Digamos acá Ya deja de ser hexagonal El tablero Y este es un espacio muerto Donde no se puede colocar Ninguna ficha Encima Ni pasar Ni hacer un movimiento Hacia ella O sea No se puede Ingresar una ficha Allí encima O de pronto En este caso Que vaya a querer Moverse allí A ese espacio Ese sería un espacio muerto Donde Donde ya cambia Digamos la forma Del tablero Ya el tablero No sería hexagonal Sino que vendría Siendo así De esta forma ¿Sí? Entonces esa es La forma Cómo se ingresan Las fichas Cómo se colocan Los espacios muertos Y cómo se hacen Las capturas Vamos a hacer una partida A ver cómo nos va Jugando a Trinity Bueno Entonces Casi en todo juego Empiezan El jugador De las fichas claras Digamos que él juega Una ficha acá Juega el jugador De las fichas oscuras Y dice que juega acá El jugador De las fichas claras Viene y juega De esta forma ¿Sí? Juega acá El jugador De las fichas oscuras Dice que juega Acá El jugador De las fichas claras No puede hacer Con esta ficha Un movimiento Hacia acá Porque aquí Estas dos fichas Le están restringiendo El paso Puede jugar Esta ficha clara La puede jugar acá La puede jugar acá La puede jugar acá O puede jugar Con esta acá O con esta acá O con esta acá Cualquiera de las De las De las celdas Que están alrededor De ellas Juega el jugador De las fichas claras El jugador De las fichas claras Como ve que está Amenazada esta ficha ¿Cómo está amenazada? ¿Sí? En el próximo Movimiento O turno De las fichas oscuras Pueden colocar aquí Una ficha Y de una vez Le restringen El movimiento A esa ficha Y es capturada Entonces Él viendo Esa Esa próxima Movimiento Posible De las fichas oscuras Hace este movimiento ¿Sí? Juega el jugador De las fichas oscuras El jugador De las fichas oscuras Dice que ingresa Una ficha Y la ingresa Y la ingresa Digamos que la ingresa Por aquí El jugador De las fichas oscuras Juega Digamos Juega Juega aquí Amenazando Esta ficha Que la deja Sin Sin Movimiento Pero entonces Allí se puede salvar Porque la ficha clara Puede jugar La ficha oscura Puede jugar acá Entonces allí No queda encerrada La ficha Juega el jugador De las fichas Claras El jugador De las fichas Claras Hace Aquí El ingreso De otra ficha Y captura La ficha Oscura Dejándola Sin movimientos Reales Entonces Le captura Una ficha Y Le entrega Una losa O mosaico De espacio muerto El jugador De las fichas Oscuras Tiene para ingresar Dos Dos fichas Y puede hacer Cualquiera De cualquiera De los tres Movimientos Digamos El jugador De las fichas Oscuras Que por error Hiciera Este Entrara Con esta ficha Y la colocara Acá o acá Se la está Auto eliminando Entonces Digamos Que él va a ingresar Que él va a ingresar Un espacio muerto Y lo ingresa acá Ah, bien Él no puede jugar acá Sino que quiere jugar En la línea exterior Entonces Digamos que lo juega Acá ¿Sí? Juega el jugador De las fichas claras El jugador De las fichas claras Y hace este movimiento Entonces El jugador De las fichas Oscuras Juega aquí Juega aquí El jugador De las fichas claras Fase este movimiento ¿Sí? Capturando esta ficha Dejándola sin movimiento Porque ella no puede Moverse acá Entonces Le captura esta ficha Y le entrega Otro espacio muerto A las fichas oscuras Al jugador De las fichas oscuras El jugador De las fichas oscuras Juega acá El jugador De las fichas claras Juega acá El jugador De las fichas oscuras Juega acá Y captura esta ficha ¿Sí? Entregándole Un espacio muerto Al jugador De las fichas claras El jugador De las fichas claras Juega acá Juega acá Juega acá El jugador De las fichas claras Juega acá El jugador Juega acá El jugador De las fichas oscuras Juega acá Juega acá El jugador De las fichas claras Juega acá Juega acá El jugador El jugador De las fichas oscuras Juega acá Juega con esta acá Que les haya gustado amigos El juego Que lo elaboren Se diviertan con él Como ustedes ven Yo Yo he hecho las fichitas Como siempre ¿No? Con galletitas De madera Estos hexágonos Compré un paquetico De hexágonos En un almacén Se llama En otras partes Se llama Dollar One Acá se llama Dollar City Aquí en En Cali, Colombia ¿Sí? Entonces Hay una cantidad De fichitas Que venden allí Para esta clase de juegos Amigos Espero que les haya gustado El juego Si les gustó Por favor Regálenme Un like No olviden Hacer sus comentarios Sobre este Y otros juegos Que tengo en el canal A los amigos Que llegan por primera vez Al canal Los invito a que se suscriban Que le den click A la campanita oscura Para que reciban Notificaciones de juegos Como este Que estoy subiendo Constantemente al canal Ya en el canal Tenemos más de 220 juegos Juegos de mesa Solamente juegos de mesa Dentro de los cuales Estoy incluyendo Rompecabezas Solitarios Espero que les guste Que los disfruten Que los gocen Que los compartan Y que los disfruten Sobre todo En familia Y amigos Sobre todo Para esta época Navideña Que hay reunión Con la familia Compartir cualquiera De estos juegos Es muy agradable Que tengan una feliz noche Y un buen descanso Y un buen descanso Y un buen descanso